Tengo 33 años, estuve en la Fundación de ProMéxico, que trabajábamos en más de 150 colonias de la comunidad, con promotoras, teníamos también la Escuela de Artes Oficios en la Colonia Echeverría, siempre trabajando para las personas más vulnerables de la sociedad. Yo vengo a darle seguimiento a lo que ya está, no vengo ni a improvisar ni a cambiar algo, porque está muy estructurado todo esto. Yo estoy muy contenta sobre todo que quede aquí la señora Julieta Torres, porque es una persona de bastante experiencia y ya se demostró en un año todo lo que se trabajó, todo lo que se hizo, entonces no estamos para improvisar, estamos para seguir sacando adelante los programas.